La ex Miss Universo dio tremendo tropezón frente a las cámaras Alicia Machado defiende a Eduardo Yáñez Foto, Getty y Machis. Alicia Machado se caracteriza por siempre lucir perfecta y presentable cada que aparece en público, seguro eso se le debe a su tiempo en los concursos de belleza que la llevó hasta ganar Miss Universo. La pobre recientemente hizo una aparición en un programa de televisión y dio un mal paso al no percatarse de un escalón y fue a dar al piso. Lo más terrible y vergonzoso fue que todo pasó en vivo con el incidente siendo transmitido para cientos de hogares. Me caí y estoy en vivo, ¿verdad? El oso del año, expresó Machado tras el incidente. Eso sí es lo que se llama un mal paso, dijo después de ver la repetición. ¡Mira el video de la caída aquí!